Vino con los inmigrantes, vinieron los colonos, la iglesia en definitiva en el 1600 nace en Inglaterra descendiente de una denominación los pietistas, los puritanos le decían algunos porque la reforma fue en el 1500, anoche estaba pensando y leía, porque a ver, tenemos historia bíblica desde antes del nuevo testamento, 5000 años después de Cristo él levanta la iglesia a Cristo y tenemos varios datos, él empezó con 12, después habla la Biblia de 72 habla de 120, habla de 3000 y de 5000 y Cristo se fue y la iglesia se siguió andando pero llega un momento como todos, empieza como a diluir, entonces 1500 empieza la reforma con Lutero después la sigue Zwinglio y en el año 1600 nace la iglesia congregacionalista decía en aquel entonces en Inglaterra, emigra por la persecución allí de la libertad de culto a Holanda de ahí también los persiguen y va a Estados Unidos de Estados Unidos... perdón, ¿y nace por qué? ¿qué es la diferencia de la iglesia católica? ¿cuáles eran esas cuestiones que las separaba una grieta imposible de unir? claro, el tema es un poco que... yo esta noche miraba lo que significa misa y qué significa culto misa viene de la palabra continuar, ¿no? entonces la iglesia católica tiene su liturgia y la iglesia evangélica también tiene su liturgia decía ahí, ¿no? a ver, creo que una de las cosas, la iglesia evangélica y todo, por lo tanto Lutero hace la gran reforma, que Lutero era un monje católico y él no está de acuerdo con muchas cosas porque él no veía bien la penitencia no veía bien la confesión a otra persona y muchas otras cosas que ahora no tengo muy presente, ¿no? entonces, nosotros evangélicos por ahí no nos basamos tanto en la tradición como en la palabra escrita, o la palabra escrita siempre viva, ¿no? y por ahí se dice que no, pero yo creo que... yo no sé cuál es la diferencia en venerar y adorar yo creo que no hay mucha diferencia en veneración y adoración por ejemplo, nosotros... esto sí lo rescata el catolicismo ellos hablan de una diferencia sustancial nosotros, por ejemplo, a María, como siempre digo, la amamos la tenemos como ejemplo de mujer porque María se juega la vida de lo que muchas veces no se habla porque en los tiempos que nace Cristo ¿viste? cuando el ángel le da el anunciamiento ella dijo, aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad porque, en aquel entonces, la joven que quedaba embarazada la apedreaban para mantener la santidad dentro del pueblo de Dios sale José al cruz y se hace cargo de un hijo que no era de él y cuando uno sigue yendo a la historia José quería dejar a María secretamente y el ángel dijo, no la dejes a María por lo que en ella es el Espíritu Santo es entonces María se juega la vida entonces, como mujer extraordinariamente pero nosotros creemos, basados en la palabra que Cristo es el mediador eso es una de las diferencias de la iglesia católica y la iglesia evangélica la cena del Señor, la santa cena nosotros, porque la institución de Cristo él dice que tomó la copa la repartió, dijo, esto simboliza mi sangre cuando le dio el pan, que el católico come la hostia o toma la hostia del pan, pero no toma el vino nosotros creemos que es un simbolismo porque Jesús dice, lo leemos en la palabra háganlo en recordación mía y el católico dice que se convierte en sangre y cuerpo de Cristo una de las diferencias también así podría nombrar un montón de cosas está bien entonces, tiene su origen en el 1600 por esas cuestiones de diferencias de falta de libertad de culto de Inglaterra se va a Holanda de Holanda a Estados Unidos ¿cómo llega acá? y bueno, cuando Argentina promociona para que venga gente a ocupar la tierra vienen los inmigrantes estaba leyendo la historia un poco viene un barco con mil personas de las cuales 40 familias eran congregacionalistas los otros eran católicos y iban a ir a Brasil pero se ve que en el camino decidieron quedarse en Argentina algunos quedaron allí en la zona de Crespo si alguien conoce varias aldeas católicas en Entre Ríos y este grupo de congregacionalistas va y toma cerca de la aldea San Antonio donde ahí se empiezan a establecer el año 1800 y algo y en el año 1920 ya quedan como una organización evangélica cristiana congregacionalista dependiendo de los Estados Unidos es decir que la sostenía Estados Unidos exactamente le ayudaba pero incluso no había pastores tenía que venir misioneros no luego vinieron a formar a gente yo siempre tengo este concepto quizás muchos no lo comparten conmigo pero y tengo una frase que digo vos no podés llevar a nadie donde vos no llegaste primero el Evangelio yo estoy hablando mucho yo uso la palabra diseño diseño es una ruta diseño es un mapa diseño es algo que uno quiere llegar a alcanzar entonces Dios tiene sus diseños que es para autosuperarse es para valorarse es para alcanzar lo que naturalmente no alcanzamos entonces ellos empiezan allí no a reunirse compartiendo lo que sabían pero luego viene gente capacitada porque ellos lo pidieron se dan cuenta que tiene un límite y incluso empiezan a establecer un seminario nuestra denominación tiene un seminario propio en Urrinarraim que está cerca de la aldea San Antonio entonces como te dije en el 1800 en el fin de casi 1900 viene esa inmigración pero en 1920 perdón 22 se establece y realmente queda legalmente instituida como una denominación más y que es la iglesia congregacional en Argentina bien y aquí en San Carlos ¿desde qué año? y nosotros hicieron 23 años el año 99 ¿puede ser? 99, sí el año 99 el 19 de abril comenzamos allí en Rivadar en el 2040 muy precariamente nunca me voy a olvidar hasta las sillas pedimos prestadas del de ese cristalería que tiene el el club Pontius las sillas prestadas un salón muy precario pero con mucha fe y con mucho entusiasmo pasaron 23 años y como digo el entusiasmo se va parece acrecentando que más en mí y gracias a Dios hoy con una linda asistencia un lindo grupo de gente ¿cuántos feligreses tiene la iglesia hoy? y gracias a Dios hemos podido remontar después porque ahora está ya casi establecido y hay asistencia de 100 personas por domingo 120 130 pero hay varios lugares Santa Clara San Mariano San Jeromo Norte Santa Fe Capital Coronda Barranca Puerto Aragón abrimos todo el día atrás le llamamos casa CC algunos en células casas de luz casas de cesos ¿por qué? porque son casas de contención ni crecimiento también en Galvez en Gessler y aquí en San Carlos y todos dependen de la iglesia congregacional aquí en la ciudad o son células que no dependen de nadie no a nivel nacional hay un consejo general un consejo general que continúa por un presidente no una comisión directiva pero hay un superintendente que sería como el supervisor por ejemplo acá nace un problema que yo no puedo resolver acudo el superintendente él viene y bueno tiene una madurez espiritual un crecimiento entonces no manejamos localmente todas las obras que nacieron de San Carlos dependen de acá de la iglesia madre que está en Río de la Edad del 2040 bien el sostenimiento de la iglesia es con la feligresía exactamente nosotros como yo siempre digo hay libertad de culto pero no hay igualdad de culto a nosotros el gobierno al no ser por hacer gestiones hemos recibido algunos subsidios pero no creo que a nivel local con algún intendente de turno a nivel de senaduría hemos recibido cuando al principio comenzamos en los últimos años ya no se le enseña a la gente lo que enseña la palabra la ofrenda de los diezmos por ahí es muy cuestionado por mucha gente el diezmo y yo siempre digo la iglesia es una institución como muchas instituciones y cada institución o tiene una cuota societaria o hacen beneficios para sostenerse pero Dios enseña en su palabra que cada uno voluntariamente puede aportar y se puso una cifra bíblica es una cifra bíblica que habla del diezmo pero es voluntario cada uno pero es impresionante Freddy como la gente que lo aprende se enseña solamente se enseña la gente que lo aprende como hace y como ellos lo respaldan y parece contradictorio cuando peor está la situación cuando más aquella persona que es fiel avanza y quiero mencionarte esto cuando el pueblo de Dios está en Egipto cuando más era perseguido más se multiplicaban que luego salen con dos millones de personas y habían entrado algo de 72 está bien pasaron 430 años de esa entrada del pueblo Israel a Egipto pero también imagino que asisten a personas que por determinadas razones no pueden aportar el diezmo todos estamos hablando de un promedio una familia que ingresan 100 mil pesos no todas le deben otorgar a la iglesia 10 mil pesos cada familia es voluntario es voluntario es voluntario por eso no se controla es libre se enseña pero es libre y si alguien no aporta no hay drama se atiende igual yo siempre digo yo soy el pastor de la ciudad has visto bien el otro día que fui a la despedida del sacerdote Bota no tengo ningún problema recién me dijeron un pastor tengo una pariente de San Mariano la pasa a ver si acá me voy a las colonias a orar por esa persona ni la conozco quizás pero cuando me llaman necesitamos van a celebrar de alguna manera aquí en la ciudad los 100 años el 11 de septiembre no no lo vamos a celebrar por el hecho de que tenemos tantas actividades tenemos por ejemplo una colación del seminario que tenemos un seminario aquí a distancia que es en septiembre pero algunos vamos a viajar allí a la aldea San Antonio que es el 11 de septiembre para festejar los 100 años también quiero mencionar ya que tengo aire usted no da aire nosotros no hay problema viste que el 31 de octubre a nivel provincial se reconoció el día de las iglesias evangélicas entonces íbamos a una celebración aquí en San Carlos mes de septiembre el mes de la Biblia y hay muchas festividades que por ahí hay que reflotar y este día incluso hablando con el intendente le dije porque muchos pueblos han hecho un monumento a la Biblia y han hecho una estrategia muy muy linda todos los días alguien va y da vuelta una página entonces aquel que la persona que va puede estar bajo de un vidrio y lee porque a ver queramos leer lo que leamos es una palabra que por ahí te enseña pero la Biblia te forma y la Biblia y la Biblia Gracias por ver el video.